Y os voy a explicar un poco del exterior. El exterior, como podéis ver, es un chasis Citroën, que es la misma casa que nos fabrica para Fiat y para Peugeot. Es una Citroën Jumper, llanta de 15 con rueda que tiene exactamente poquísimos kilómetros, pero que es mixta para invierno y para verano para que nos podamos ir. Como veis, todas las ventanas tienen, como se puede apreciar ahí, con una pequeña carterito GT, el tema de la arma. Y además lo bueno es que es la Sun Living U60 SP, que es de una cama, y luego la parte de abajo es más ancha y los armarios son un pelín más grandes, que a diferencia de la SP Family, que es la que tiene dos camas, pero pide un poquito de armario. Luego os la enseñaré por dentro, o antes, deciros que tiene la luz de frenado ahí y tiene, como veis, a mano izquierda. Justamente tenéis las cámaras, ¿vale? Para poder grabar un lado y grabar otro, cuando metáis marcha atrás. La parte de arriba, ya os la he dicho, sobre todo las dos placas son las más pequeñas, las colocamos nosotros, y aquí tenéis la toma de salida de gas, la del poti, como es obviamente, incluso también se da las aguas grises, se abren también desde ahí con una palanquita, y la toma de corriente, que está ahí, ¿vale? Ahí también tenéis la entrada para el depósito, y como veis, todas las ventanas tienen un oscurecedor también, incluso desde delante tienen los remis de oscurecedor. Y aquí tenéis la toma de agua, en el caso que quisiéramos conectar el agua, se abre con la llavecita y conectamos el agua. Un tema también importante, la escalerita, que es algo muy útil para entrar y para salir. Y por último, la lucecita, que es cuando estamos fuera, o están los perros fuera, va de luz. Y ahora os la voy a enseñar por dentro, espero que os guste, y os voy a ir diciendo cada cosita que tengo, que me parece bastante útil para el tema de, sobre todo de acampar, o pernoctar, o como queráis, con la camper, o vivir. Que son cosas que he ido viendo de otros vídeos, y me ha parecido interesante, por eso invito a compartirlo con vosotros. Vente para aquí. Aquí está la toma para la desconexión de la batería, en caso de que quise desconectarla a un largo tiempo, que estamos de camping, o estamos de cualquier sitio, pues sabemos que tenemos aquí para desconectar la batería, que la batería principal del vehículo está en el asiento del copiloto. Los asientos, tanto tienen para rotar, para girarlo para allí, que casi no utilizamos este la verdad, utilizamos más el otro, como para tirar para delante y para atrás, bascular para delante y para atrás, bascular de altura, inclinación. Os apoya brazos, que son súper cómodos para cuando estamos en ruta. He estado con las cinturones, que tenía el antiguo coche. ¿Y qué cositas tiene? Este cajón es, o sea, drena por abajo. Tiene una pequeña separación, que no es algo ni bueno ni positivo, pero que nosotros lo utilizamos por ejemplo para poner la manguera. Como veis, la manguera con este adaptador, para que no tengamos que aguantar a nosotros una vez que lo pongamos. No tenemos que estar aguantando una y otra y otra. Esto se mete de lado, porque el depósito está en una entrada lateral, y podemos perfectamente utilizarla para... A ver, ¿cuándo? Podemos utilizarla. Luego tenemos la manguerita esta, con diferentes chorros, y cositas útiles. Este adaptador manual, ¿vale? Que va comprida, tiene dos entradas, luego están dos adaptadores también de tres cuartos, y aquí tenemos tanto el macho como la hembra. Gracias de nuevo. Aquí tenemos, gracias al foqueo, este nudito, y luego gracias al foqueo tenemos unas bridas para el tema del grifo, para no mantener el grifo ahí todo el rato, apretado, o sea, vamos dejando dedos. Los dos chalecos reglamentarios, por ahí podemos salir, y algo de seguridad que en cuanto no hemos utilizado, pero que sí que utilizaremos, una cincha para cinchar las puertas por dentro, ¿vale? En el caso de que quieran entrar, que van a entrar por aquí, porque es más fácil entrar por aquí que reventar estas dos puertas. La cincha, eso es complicada muchísimo, porque las cinchas quedan por dentro, a presión, tanta presión que se puede incluso reventar las puertas por dentro, entonces es imposible que las revienten por dentro. Tenéis que reventar estas dos y les va a ser más complicado y más llamativo. ¿Qué cositas más? Sí, vente por aquí. Estas son para cuando salimos a hacer ruta, son dos cantipadas pequeñitas, ¿vale? Que van con la camisola. La riñonera que utilizamos para cuando vamos con los perros, que es algo rápido. Y el copiloto, como es el que manda, tenemos las dos gafas de deporte y gafas más de bonito, ¿vale? Junto con las de bonito que tenemos también dentro, que luego les enseñaré. Importante, la Sun Link viene con el oscurecedor este, que va súper bien, para cuando nos vamos a dormir, para que nos vente luz. Todas las ventanas llevan los oscurecedores y mosquitera, este me lleva mosquitera, obviamente, pero nos utilizamos para mosquitera. Me lleva el oscurecedor, que es súper, súper, súper cómoda. Vale, ¿qué más cosas dentro? ¿Vamos a meter un poquito? Aquí tenemos un cajoncito que, espérate, que como veis tenemos el adaptador de corriente, ¿vale? fusibles, que son importantísimos, fusibles de recambio, de todos los tipos que tenemos los fusibles, aquí la caja de fusibles, aquí. Y tenemos la toma de las dos baterías más las pinzas, por si nos quedamos desconectadas. Aunque, teniendo una batería, una batería de habitáculo, podríamos conectarlas, si quedara esta batería a cero o la otra, podríamos conectar una y otra. Pero, igualmente, la cogí de 20 metros, que podemos enchufar a cualquier coche por delante, o sea que va también muy, muy, que muy, que muy bien. Importante, por detrás, aquí, que ya ves como tengo todo lo de, lo de, eh, electrónica, vamos a decir, lo de batería y tal, también tenemos otra cosa que también utilizaremos poco, pero es importante, que es un pedazo largo de, ¿cuánto cogimos? 25 metros. No lo hemos utilizado aún, pero sé que si en un campo no estamos del otro lado, o, pues no tenemos problema, lleva de seguridad, para que se pueda incluso mojar, aunque se tendrá que meter debajo de la camper mejor, pero podríamos hacerlo igualmente, ¿vale? Guardamos esto, y también dejamos esto guardadito, que no lo utilizamos mucho, pero este cajón, lo aprovechamos que todo espacio está más que bien. Bienvenido, ¿vale? Os enseño. Papel, guanterita, donde, sobre todo, lo importante de aquí, guardamos cosas para cuando hacemos un viaje más largo, pues cosas para coser, ¿vale? Tenéis aquí cositas para coser y, sobre todo, kits, que va muy bien, aparte de las cartillas de los perros, mascarillas, cartillas internacionales, cuando nos da como los perros. ¿De el coche, no? Sí. Había cartillas de los perros, y incluso esto de aparcamiento, que cuando viajamos a Suiza, nos fue muy bien, que es internacional. ¿Vale? De una parking. Y aquí lo importante y bueno, es que tenemos un enfríabotellas, que va súper bien. Con el mismo potencia del aire acondicionado, o del enfriador de la camper, pues ya tienes que enfriar esta. Y, con otro punto, por favor, los cuecedores, los remis. ¿Vale? El frontal queda muy bien. Así que es verdad que queda una línita aquí, que nosotros solucionamos poniendo esta prisión. ¿Vale? Aquí tenéis los... ¿Qué hago que priorizamos? La seguridad, los volumétricos. A ver, los dos volumétricos, por si abren las ventanas, pues se liaría un poco pardo aquí, con el pito de todo. Y, ¿qué más cositas? Para poner el móvil. La idea, en breves, es colocar aquí, o aquí, la GoPro, depende de cómo quede mejor. Y guardamos de nuevo. Radiocassette. Es importante por un factor, no por el radiocassette en sí. Si no, porque tenemos el USB aquí. Tenemos un USB con 64 GB. No se debe abajo, pero no os preocupéis. Típico cable USB. Y aquí lo bueno es que tenemos el micro para... Si tuviéramos que hablar. Y en el caso que pongamos la marcha atrás, ¿cómo saldrá? No, que no suene nada, que si no el copyright lo va a petar. Tenemos la cámara marcha atrás aquí. Cada vez que metemos la marcha atrás, se pondría la cámara de atrás, que es con lo que viene incluido Payender. Está muy bien. Lo típico, ventilador normal y corriente. Aquí tenemos cargador USB útil. Y aquí queremos poner a cortito plazo un doble de USB también para conectar también otro móvil a la vez. Antimosquitos. Y importante de lo que es la Citroën jumper. Control de bajada y control de potencia de dos ruedas. Si una rueda se quedara más pillada que otra o una patinara, tiraría más potencia a una rueda que a otra. Cosa que si nos metemos en montaña, que no nos meteremos mucho, pues iría muy, muy, muy bien. Aquí tenemos esto que compramos. Que es para colocar el móvil. Incluso si queremos el Avar también ayudaría a grabar porque se puede colocar tanto horizontal como vertical. Y plegado queda muy bien. Como habréis visto, no tenemos hasta el espejo del medio. Y nada más. Después del volante tenemos el regulador y máxima velocidad. Y podemos ahí marcar toda la velocidad y dejar sin conducir con aquella palanquita. Y aquí llevamos las gafas, que es un cajón bastante grande. Gafas, gorras. Si necesitamos por el tema molestia de sol, las gorras ahí, las gafas aquí. Y aquí esto del medio. Queremos apañar por debajo algún cajoncito. Pero tenemos agua, anti-mosquitos con aceites esenciales de Procis. ¿Vale? Que vamos a estar dando. Y el alcohol, igual que las bolsitas de cacas, igual que las tarjetas de descuento de gasolinidad. Y por aquí, vamos por el otro lado. La toma de AdBlue, en el caso de que no tengamos adaptador. Porque está aquí. AdBlue. Aquí sabemos que AdBlue ayuda a que haya menos emisiones y consuma menos. Por si no tenemos entrada. Se pone así, pitorrito y entrada de AdBlue. Como es GLP, porque está preparada más bien, más que por España, para ir a Europa. Tenemos las tomas de gas. Diferentes tipos de gas. Aquí. Eléctrico de gas. Porque la toma de gas está metida allí. Entonces podríamos cargar en cualquier momento el gas. Igual que la electricidad que se cargaría con este adaptador aquí. Y podríamos incluso quitarlo y poner otro adaptador. Si quisiéramos un adaptador de 220 normal. Por aquí ya está. Y, lo importante, se recoge los retrovisores y se puede abrir la cabina tanto de los perros como cerrarla. Y tenemos la unión de los cuatro espejos. Porque si veis, tienes dos espejos arriba y dos espejos abajo. O sea, bueno, en cada lado. Está genial para ver sobre todo si chocas o tocas por él. Freno a mano aquí. ¿Para qué? Para que no tengamos que poner la marcha para girarlo. Porque este asiento también se gira igual que el otro. Enseñalo. Se podría girar totalmente. ¿Vale? Esto. Que lo pusimos sobre todo en este lado que es utilizado más. Que es a modo de dar con brilla para limpiarse los pies. Y... A ver. Me entra de aquí. Aquí sucede lo mismo que en el anterior. Con tal de ganar un poquito de espacio. Como veis, tenéis la otra batería aquí. Con todos los fusibles. Pero aquí sí que es verdad que en el medio, como hay mucho cableado, sí que no he querido tocar con nada. ¿Vale? Pero aquí podríamos tirar a función de la batería. A función del motor solo. O sea, tenemos parte de la otra batería. Casi no ocupa espacio detrás. Claro, si tuvieramos que tener la batería detrás, ocuparía bastante espacio. ¿Vale? Y... Nada. O sea, las fundas estas las compramos por... Creo por Amazon. Sí. Son imperneables, con lo cual los pelos se pueden poner aquí. Luego limpiaríamos con cualquier manterito o con cualquier balleta y se limpiaría. Cosa que los pelos de los perros ya se acercaban. Y si vamos sucios, pues también. Las quitamos y listos. ¿Vale? Como podéis ver, por tema por fuera, tiene una... Claro, la boya TurboVen. Con ventilador y extractor. Luego tiene un enfriador, que es lo que podéis ver ahí. Y luego tiene una placa de 190 vatios, que es la que podéis ver más cercana. Y las más lejanas, que son la de atrás y la de adelante, entre la clarabuía del lavabo, que tiene oscurecedor y mosquitera, igual que el TurboVen, tiene una placa de 100 vatios, más otra de 50 vatios. Con lo cual nos vamos a unos 340 vatios, que está muy bien para trabajar totalmente con los celadores. Y aquí tenemos este colorcito, que sí que está muy bien, porque encima se te cierra solo si te lo dejas puesto, que alguna vez ha pasado, ¿vale? Está súper bien. Y aquí tenemos la alfombrita, que recorte con la forma para que encajara, ¿vale? Y las tabacillas, medium process, como no, para adentro. Esta basurita detecta automáticamente, así nosotros pasáramos la mano. Se abriría, ahora mismo está desconectado porque en funcionamiento es un poco incómodo que se vaya abriendo por cualquier sombra de coja, pero simplemente pues encendiéndolo y apagándolo sería con sensor, que la verdad que, por ejemplo, para cocinar tú vas a tirar las cosas y que se está ahora solo, pues, oye, ayuda. ¿Qué más? Aquí tenemos los conectores USB, ¿vale? Que podemos moverlos de aquí para atrás o de un lado al otro, si nos va mejor, para que no vaya el cable tocando narices, ¿vale? Y luego también tenemos las luces. Si queremos leer y queremos ponerlas en cualquier sitio, incluso aquí, o si la queremos pasar este conector atrás, podríamos también porque se desconecta y se podría sacar de aquí, ¿vale? Para la otra forma. ¿Qué más cositas arriba? Importante. Tenemos desde los pañales de los perros, por si hay pañales escurredores, o sea, a los pipis, ¿no es? Empapaderos. Empapaderos, perdón. Mantas, toallitas para ellos sin alcohol, la mochila de Camino Santiago de Cala Miriam, los portátiles, el extintor, cosa que es muy útil tener un extintor y muy recomendable por si pasara cualquier cosa. Es un extintor pequeñito, pero oye, suficiente, ¿no? No se va a quedar mucho, esperemos. Bolsas. Importante. ¿Mata mosquitos? Sí. ¿Mata mosquitos, malas moscas, malas todos? Cuerda para dar a los perros, los palos de trekking, la bolsa de ropa sucia que le dejamos lo más cerca al ventilador, pues si echa tufo, que va a echar tufo. Pues para pasarlo por aquí. Las bambas, incluso los dos trípodes que tenemos, uno con daros de luz y otro normal para podernos grabar para las redes sociales. A ver, importante, a ver si lo veo, el, 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 con esto limpiamos. La escoba y el recogedor, esto es súper. Mira, teña como limpias. Es súper. Ya haría así, ya haría. Venga, para adentro. Luego la basura o fuera? Fuera no, eh. Y la verdad queda súper, súper bien. Y es súper pequeñito. Luego, otra cosa que hicimos fue adaptar, acortando este palito, que es el de la, el de el filama que tenemos fuera, del todo lo que tenemos, de hasta metro ochenta, lo adaptamos así, y aquí no ocupa ni monesta nada. Y luego tenemos el turbobel, que el turbobel lo bueno es que dentro de una talaboya tenemos tanto in como out. Si queremos hacer extractor, que es lo bueno por lo que lo cogimos, apretamos out, lo encendemos, perdonadme el ruido, y ponemos out, aquí se sacaría el aire para afuera, el de dentro para afuera. Si los dos ponemos in, te hace ventilador para adentro, vale, entonces está súper bien, porque tanto de extractor como de ventilador, y enfría bastante, y puede incluso calentar, está muy bien. Y luego tenemos un escurecedor, por aquí, que adaptamos, porque no tiene escurecedor turbo, ven, algo que falla bastante importante, que iría, se meten nuestros vercos, se iría fijando, y para que sabes, una idea, pequeña idea, más o menos. Y así por la noche, no entra luz. Y esto se ha hecho de forma casera, por la madre de Miriam, y es también como de cortina, con lo cual, es un trozo de cortina que se ha cortado, y se han puesto estos velcros. Y oscurece súper bien, hace su función, y no da el sol que tendría que dar, aunque esté oscurecida por encima, se ve bastante, se entra bastante luz. Vale, ¿qué más cositas? Mesita. Hola. Hola, mi bebé. ¿Cómo debe estar aquí? ¿Vale? Para que pueda cocinar Miriam y tenga otra mesita, o si nos queremos poner, por ejemplo, tirando esta, que pocas veces lo hemos hecho, pues que tenga cualquier otra mesita. ¿Vale? Esta mesa se puede quitar, cosa que lo hemos hecho cuatro veces, sobre todo para hacer más manitas con otra cosa, se podría quitar así, y se podría poner en la parte de abajo. Haciendo así, le quitaríamos esta pata, esta pata se puede desconectar, se puede quitar, y lo pondríamos en la parte de abajo, porque hemos puesto la rejilla justamente con ese sentido, porque hemos puesto dos rejillas que son iguales, ¿vale? Una para aguantar lo del perro, y tal vez si quisiéramos poner. Tanto es rejilla, que costó 6 euros en Amazon, ¿vale? Aquí, entonces podríamos ponerla abajo, porque abajo ya habéis visto la rejilla, la red, la hemos puesto de una manera que no interfiere en poner la mesa, y la mesa aquí se podría hacer cama-mesa, o sea, la podemos quitar, la podemos quitar, poner de un lado para el otro, como veis aquí, hacer hueco, bajarla, ponerla al nivel de los asientos, y este asiento se quitaría y se haría cama, junto con esto. Se haría una cama, que bueno, la cama está bien, pero nosotros como dormimos atrás, pues realmente no la hemos remontado y montado ninguna vez. ¿Qué más cositas? Mimimos fundas de asiento, este estuchecito. Es para dejar las cosas a lo mejor más de quitar y poner, las cosas más de que tiene más movimiento, y para que no bailen, le hemos puesto un velcro similar a los que habéis visto antes detrás, para que esto no baile. Porque si no, está muy bien que tengas eso, pero para ir de la palota cuando conduzca. ¿Vale? Aquí debajo, ¿ves bien? Aquí debajo tenemos papel higiénico de sobras, basuras, pinzas, cuerda, bolsas de perritos, aroz basmático si necesitamos alguna vez, y sobres de proteína, que es lo que creo que yo mejor nos va a funcionar aquí, que lo vamos a enseñar poco, porque tenemos ya otro paquete ahí, y dos discos de 5 kilos. Aquí tenemos el remote switch para encender el conversor de potencia, de ponerlo de la potencia de la autocaravana, o sea, de la camper, a 220, ¿vale? Aquí te avisa, es un mandito, porque tiene el cacharro hasta detrás, ya lo veréis, y como habréis visto, aquí la entrada de gas, o sea, del deca de factor, igual queda aquí abajo, como veis aquí abajo. Decir que esto, decir que esto, que veis aquí, que es un cajoncito, dices, ostras, cuántas cosas te caben, esto venía con un plástico, y venía con el gato, con las cuatro herramientas, y va un montón más el plástico en el cual iba las herramientas, que en todo lo que guardamos. Entonces lo que hice es quitar el plástico, y las herramientas las guardé dentro de el, donde el gas, ¿vale? Donde el gas y donde las baterías, y así ganamos. ¿Qué hemos hecho también? Hemos añadido estos dos enchufes. Enchufes solo teníamos, uno que está ocupado con el horno, y otro donde la antena, que está allá arriba. Y por ejemplo, para poner el portátil y que el cable colgara por todas partes, cosas que vamos a hacer, porque el portátil, vamos a trabajar con el portátil, pues hicimos dos adaptadores ahí, dos enchufes, pusimos dos enchufes, dos más y corrientes del conversor. ¿Y qué más? Aquí debajo, difícil de acceder, pero ¿se puede ver? Sí. Vale, ¿qué tenemos? Aquí tenemos los fusibles de arriba, fusibles de aquí arriba. Aquí tenemos el conversor, o sea, el conversor, disculpadme, el MMPT, ¿vale? Que es el que cambia el tipo de onda, y ahí el conversor. En el conversor es donde hicimos el empalme para hacer dos enchufes aquí. ¿Qué más hemos aprovechado? Para guardar el gato que no se ve, que está debajo del conversor. Y luego hemos añadido una cajita con las conservas, que es algo que no vamos a coger cada día, va a ser muy puntual. Y esta fundita de aquí está, debajo de esto están todas las herramientas en una funda y esta bolsita es anti-insectos, anti-mosquitos, anti-hormigas, repelentes, todo relacionado con los bichitos. Vale. Gracias.